La vía Bolombolo a Magá Medellín, sector La Huesera y la Sinifana durante la semana ha tenido cierres parciales. Otras incluso como la vía Fredonia y Venecia por Camilo C. Corregimiento Palomos ha estado inhabilitada por pérdida de banca, como también ha ocurrido entre Urrao y Betulia, por momentos afectando la movilidad. Desde ayer a las 9 de la noche nos encontramos incomunicados en los municipios de Betulia y Urrao, a la altura del kilómetro 2 más 600 en el sector Rubicón, donde hubo afectación de las redes de energía, de teléfono y de datos por la caída del derrumbe. A esta hora ya hay un paso habilitado a un solo carril, de igual manera como también en el sector conocido como el brechón, entre la vía Betulia y Urrao. Nos hemos visto demasiado afectados, sobre todo en el tema de transporte de carga y pasajeros. Afortunadamente Urrao tiene varias salidas hacia la ciudad de Medellín, pero la habitual, que es por Betulia-Concordia, se ha visto afectada con derrumbes a la altura del brechón en Betulia, en la Huesera, en el peaje de Amagá. Es algo que se ha dificultado en los últimos días y creemos que mientras se siga presentando la ola invernal, esto va a continuar. Los traumatismos que se generan por estos cierres temporales, incluso definitivos en algunas vías, generan pérdidas y mayores tiempos en los recorridos para las empresas de transporte, productores de la región y los pasajeros, además de los riesgos que se incrementan en la vía. A causa del invierno hemos tenido inconvenientes en la vía, en el sector de Betulia, que hasta hoy a las 9 de la mañana nos dieron paso. Hemos tenido retrasos aproximadamente de una hora, hora y media por recorrido. Y estamos esperando a la respuesta del cierre en el sector de Bolombolo, ya que no se ha podido hacer porque se vino la banca en el sector de Venecia. Esperamos que no se vaya a hacer este cierre porque nos veríamos afectados en tiempo y en combustible, pues económicamente también nos veríamos afectados. Peñaliza, Puente Iglesias, La Pintada, Medellín. Peñaliza, Anzá, Santa Fe de Antioquia, Medellín se han convertido en las vías alternas, aunque con ciertas recomendaciones porque en algunos casos en estas también se presentan desprendimientos de piedra.